Pese a que el dictamen ya fue aprobado por las y los diputados federales y el cual fue turnado al Senado de la República para su análisis y discusión posterior, trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial esperan que los representantes de la Cámara Alta no den luz verde a la reforma judicial tal y como fue enviada. A decir del magistrado del XI Circuito en Michoacán del Poder Judicial de la Federación, Moisés Duarte Ruiz, pese a las sospechas de un presunto albaso legislativo, se prevé que la propuesta sea diluida por las y los senadores, así como por los congresos locales, por lo que trabajadores y trabajadoras de este poder continuarán con sus manifestaciones. Bueno, al margen de que sea, no sé si sea verdad o no, que tiene vicios en el procedimiento porque al parecer, no sé, como eran nuevos, no se conocen bien y no estaban, según eso, todos los diputados correctos, es una violación al procedimiento y le pusieron que pasara lista y no quisieron, entonces, pero, y eso se puede ver en una acción de controversia ante la Corte, ya será en su momento, pero como es una reforma constitucional, una reforma constitucional ocupa, este, no nomás que la apruebe, el Congreso, perdón, la Cámara de Diputados, sino también los senadores, entonces estamos en esa etapa, siguen los senadores, luego, después de eso, las legislaturas de los estados. Sin embargo, el legista reconoció que las protestas y acciones para defender a la autonomía del Poder Judicial se presentaron relativamente tarde respecto al debate nacional y legislativo para reformar al sistema de justicia mexicano. Reconocemos abiertamente, ¿por qué? Porque en la ley hay una norma que dice que no podemos hablar de los asuntos por sigilo judicial, tenemos que decirles ahora a la sociedad que es lo que hacemos y esto es la prueba de ello, demasiado tarde si tú lo quieres, o no lo sé, si tarde o temprano, porque tenemos que decirles eso, como lo que te estoy diciendo, te puedo asegurar que mucha gente no sabe qué es eso en realidad, pero si ustedes ven, nosotros trabajamos 365 por 24, a cualquier hora que pasen por el edificio sede, yo creo que si pasan a las 2, 3 de la mañana, siempre ven luces, siempre están trabajando, ¿por qué? Porque hay asuntos que se tramitan a las 3 de la mañana a lo que necesiten de tu vino a tu hijo indebidamente, a tu hermano, y dices, promueve el amparo, no sé quién, tú le dices, te das una idea al policía tal, y vamos a todos los centros de retención a ver dónde está, para decirles, tienes 48 horas, lo consignas o lo dejas libre, para que no les hagan trampas, pero estamos, y en ese momento se te da el servicio, entonces lo estamos haciendo tarde, sí, lo reconocemos, y ese es nuestro gran pecado, no decir, no haber dicho desde hace muchos años, cuál es nuestra función, al contrario, se dicen, son soberbios, se creen la quinta maravilla, y ahí están, no, estamos encerrados en el escritorio, pero eso no, eso no lo sabían ustedes, y lo estamos haciendo. Agregó que continuarán las movilizaciones y demás acciones en todas las ciudades del país, mientras el dictamen de reforma se turna y se analiza en el Senado de la República, tales como llevar información y orientación judicial y jurídica gratuita a la ciudadanía que se pasea por las plazas públicas, como en el caso de Morelia. Informo para Noti13, Oscar Mendoza.